D.C. Comics pone a Flash nuevamente a core contra Superman para definir definitivamente quién es el más velos, foto tomada de web, los cómics de D.C. han revelado la incógnita de muchos debates, quién es más rápido, Flash o Superman, las páginas del The Flash. De acuerdo con Publimetro, este tomo cuenta con el penúltimo capítulo de Flash War, mientras que los antiguos aliados Barry Allen y Wally West han llegado a golpes. Wally fue convencido por Zoom que sus hijos, supuestamente borrados de la existencia gracias al reboot de New 52, están atrapados en la SPE de Force. Él quiere usar su fuerza para destruir la misma SPE de Force y liberarlos, mientras que Barry preferiría medidas menos drásticas. Critican a Alex Sintek por hacer gesto ofensivo contra los coreanos mientras los dos velocistas corren alrededor del globo en este tomo, numerosos desastres naturales suceden en consecuencia. La Liga de la Justicia es obligada a intervenir, con Superman haciendo su mejor esfuerzo en atrapar a ambos. Pero incluso él se ve obligado a aceptar que no es lo suficientemente rápido para superar a Flash. Sin embargo, Superman no debería de sentirse tan mal, Green Lantern tampoco tuvo éxito en su intento de detener a ambos Flashes. Finalmente, Wally tiene éxito en romper la SPE de Force. Pero en vez de liberar a sus hijos parece que ha causado una brecha en la realidad, recordando los rojos cielos de Chris y son infinita RTHs, y liberando nuevas fuerzas cósmicas en el mundo. Esto aparentemente fue el plan de Zoom todo este tiempo. Mientras que utiliza el traje original de Flash de Berry, Zoom revela que hay otras fuentes de energía como la SPE de Force en el universo, incluyendo la SAGE Force y la STREEN GTH Force. ¿Por qué parece que puede aprovechar las todas? Esto establece el escenario para una batalla final entre Berry, Wally y Zoom en The Flash. ¡Suscríbete al canal!